Antonio María Claret Antonio María Claret nació en una pequeña villa perteneciente a Barcelona, nombrada San Lint. Y era hijo de un modesto tejedor de Cataluña. Se crió entre sus padres y once hermanos. Pero siempre rodeado de una atmósfera religiosa y piadosa a la vez. Su padre, con su telar, ganaba lo suficiente para mantener a la numerosa familia y ayudar con algunos maravedíes a los que venían a su puerta. El muchacho pronto dio muestras de una inteligencia vivaz. Y aprendió a manejar el telar, a dibujar, a mezclar los colores y a producir hermosos géneros. Y siendo aún muy joven, ya estaba ganando mucho dinero y con una industria de telas. Pero quiso seguir algo que interiormente lo llamaba. Y entró en el seminario de Mish, ordenándose sacerdote tiempo después. Dejó todo y marchó a Roma. Se sintió bien cuando fue acogido en la compañía de Jesús. Pero una enfermedad pasajera lo hizo volver a España. Y una vez allí, decidió que si tenía que ser un simple cura, lo sería bueno. No seré cartujo, ni misionero en Asia, ni jesuita. Pues seré un simple cura, pero un cura perfecto. Y lo fue. Daba misa como un ángel, confesaba con una madurez y una humanidad que venían de todas las regiones a confesarse con él. Poseía, además, el don de la palabra. Cuando predicaba, la iglesia de Viladrao se repletaba. Los vecinos estaban orgullosos de su vicario. Todos los pueblos de Cataluña quieren oírlo. El padre Antonio María Claret es un verdadero ángel. Eso es cierto. Nunca lo he visto molesto porque lleguen a deshora a confesarse. Tenemos que rogar mucho para que nunca se lo lleven de aquí. Pero también tiene enemigos. El padre Antonio María Claret ha fundado su propia imprenta y ha sacado un periódico para poder llegar a todas partes y los enemigos encubiertos lo acechan. Este cura ya está molestando mucho. Será mejor que sufra un accidente y se muera. Así lo quitamos del camino. Es peligroso. Tiene mucha gente que lo quiere. Y nosotros también lo queremos. Pero muerto. Después, iremos a los funerales con cara de honda tristeza a rezarle. No es difícil tenderle una emboscada. Él anda solo de pueblo en pueblo llevando la palabra de Dios. Se le puede ver a pie bajo los soles del verano y en las tempestades de nieve del invierno. Desde las márgenes del Ebro hasta las vertientes de los Pirineos. Todo es poco para salvar las almas. No me importa el frío o la lluvia si llego a tiempo de salvar almas. Los enemigos lo tenían todo preparado. Parecería un accidente casual. El padre Antonio María Claret debía pasar esa tarde por aquel lugar. Si queda con vida después de caer al abismo que lo dudo nosotros lo remataremos. Pero una tempestad de nieve asoló la región. Al extremo que los dos asesinos se vieron casi ciegos por el aire y la nieve. De pronto, sus brazos y piernas se paralizaron. No puedo moverme. Ni yo. Esto es como un castigo. No veo. No veo nada. Es la tempestad que se nos echa encima. El padre Antonio María Claret venía por el camino con un grupo que lo acompañaba. Al ver a los hombres inmovilizados por el frío ordenó que se les atendiera. No se asusten. Hemos llegado a tiempo para salvarlos. Tomen esto. Los confortará. Padre, yo... No hable, amigo. Está muy mal. Y tenemos que llevarlos al poblado próximo. Yo... Yo... No, padre. Déjenos morir. Somos pecadores. Eran pecadores. Al decirlo comienzan a arrepentirse. Yo los ayudaré, hijos míos. Vamos. Cuenten conmigo ahora y para siempre. No sería esta la primera vez que se intentara algo contra él. Y no siempre saldría bien de las amenazas que se cernían sobre su persona. Pero el padre Claret no tenía miedo. Predicaba en los campos, en los billorrios, dondequiera que hubiese un grupo de personas dispuestas a escucharle. Y en más de una ocasión desconcertó a quienes pretendían ponerlo en apuros. En cierta ocasión se encontró por el camino con un arriero. El hombre lo miró y sonrió. Padre Claret. Dime, hijo. ¿Quisiera usted confesar a mi mula? Déjate de blasfemias. Quien debe confesarse eres tú, que no lo has hecho en 15 años. ¿Cómo sabe usted eso? Yo sé mucho más de lo que imaginas. El que me lo ha dicho también me ha dicho los pecados que tienes. Yo no creo en eso. ¿Que no? Pues ahora voy a decirte tus pecados uno a uno. A medida que el padre Claret iba enumerando los pecados, el arriero, cada vez más asombrado, ató las mulas a un árbol y cayó de rodillas. Padre, usted sabe todo de mí. Por favor, estoy arrepentido. Quiero confesarme con usted. Está bien. Te escucho. Pero si usted lo sabe todo de mí, me arrepiento, padre Claret, me arrepiento. Querido por muchos, admirado por todos, el padre Claret seguía en su labor evangelizadora. Había logrado ser un buen sacerdote, pero no siempre estuvo fuera de peligros de diversa índole. En cierta ocasión se desplazaba por un desfiladero. El camino de Olot estaba precedido por un verdadero laberinto de montañas. De pronto, vio tres hombres apostados en mitad del camino. El padre Claret se detuvo. Alto, padre Cabellán. ¿Qué quieres de mí? ¿La bolsa o la vida? No llevo bolsa, así que será la vida. Los tres hombres se miraron. Sabía que decía la verdad. Pero uno de ellos dijo... No podemos dejarlo ir. Él nos denunciará en la aldea. Vendrán por nosotros. Es cierto, no nos queda otro remedio que matar. Escuchen, no me importa morir, pero quiero antes una cosa. Hay fiesta del santo patrono cerca de aquí y yo voy a predicar. Todo está preparado, me esperan. No puedo faltar. No quiero faltarles. Déjenme unas horas. Yo prometo volver aquí. Pueden confiar en mí. No soy capaz de traicionarlos. Pero usted sabe lo que dice. No podemos confiar en usted. Nadie haría lo que usted dice que va a hacer. Un momento. Nada sacamos con matar a este hombre. Déjenlo ir. Pero estás loco. Que lo dejen ir, he dicho. Este hombre nunca ha mentido. Lo sé. Que se vaya. Les doy mi palabra de sacerdote y la cumpliré. Yo volveré aquí y hagan de mí lo que quieran. Se veía sereno, sin miedo. Los malhechores se miraban entre sí. si lo dejaban ir corría en el riesgo de una denuncia. Uno de ellos se le acercó y le dijo. No sé por qué hago esto, padre. Pero quiero tener una prueba de usted. Voy a dejarlo ir. Estos no harán nada contra usted. Pero usted no lo haga contra nosotros. No nos denuncie. Prometo que no lo haré. Y en menos de tres horas estaré aquí. Yo sé cumplir una promesa. Váyase de una vez. Lo vieron alejarse. No sabían por qué se habían detenido en su acción de matarlo. Pero en el fondo se alegraban de que no volviera a tropezarse en el camino de ellos. El padre Antonio María Claret predicó como siempre. Después se despidió de todos. El pueblo celebraba las fiestas del santo patrono. El alcalde le dijo. Quédese, padre. Tenemos una gran cena y usted será el invitado de honor. Tengo un compromiso. Me esperen en otro sitio. Pero sigan ustedes disfrutando de todo. Cuando usted predica hace llorar a la gente. Y son muchos los que se arrepienten de sus pecados, padre Calais. Eso es lo que quiero. Salvar almas. No me acompañen. Conozco el camino de regreso. La tarde caía. Los tres malhechores estaban escondidos. Uno de ellos dijo a modo de comentario. Pero creen ustedes que ese cura es tonto. Yo no digo que nos denuncie. Que bien puede hacerlo. Pero si no vendrá más por aquí. No me fío de los curas. Ese seguro que viene acompañado por la guardia para que nos aprecen y ganar honores con el alcalde. Esperemos. Él tiene que estar al llegar. Si es que llega. Tú lo has dicho. Si es que llega. Únicamente que sea tonto. No vendrá. Ese no está loco. y quiere vivir muchos años. El padre Claret se detuvo. Estaba en pleno campo. Ante él se abría el laberinto de montañas que debía pasar. No tenía miedo. Pero a la vez comprendía que estaba desafiando la muerte. De pronto sintió la presencia de alguien y se volvió. He cumplido. Ustedes me dejaron ir y yo prometí regresar. Y aquí estoy. ¿Viene preparado a morir? Sí. Pero antes quiero darles las gracias. Pedí un favor y ustedes me lo concedieron. Eh, padre Claret. Pudieron no fiarse de mí, ¿no es cierto? Padre Claret, usted es un hombre valiente. La verdad que hombres como usted nos hacen mucha falta. Si los demás fueran así, no estaríamos nosotros en la situación que estamos. Comprendo. Todos necesitamos una oportunidad y ustedes la necesitan. ¿Puedo confesarme con usted, padre? ¿Antes de morir yo? No, no diga eso. No podemos hacer semejante cosa con alguien tan especial como usted, padre Claret. No, no somos gente digna de usted. Pero sí podemos ser sus amigos si no nos rechazan. ¿Rechazarlos? Nunca. Quiero confesarme. ¿Y yo? ¿Y yo? Un momento, un momento. Cada uno a su tiempo. Yo voy a hacerlo y no merecen haberlos escuchado. Y desde hoy, cuenten conmigo. Los tres cayeron de rodillas. Una profunda emoción los estremecía. El padre Claret sonrió y se propuso ayudarlos para que no volvieran a asaltar a los que marchaban por los caminos. Ese día había salvado no su vida, sino tres almas. Eso es lo que más me importa, haberlos salvado a ustedes. La figura del padre Claret se hizo familiar. Todos se inclinaban al verlo pasar con su libro de oraciones bajo el brazo. pertenecía a la estirpe de los grandes oradores. Se le puede comparar con San Antonio de Padua, San Juan Crisóstomo y San Vicente Ferrer. Era bajo de estatura, de color moreno, trigueño para algunos, de frente amplia y despejada. Poseía una penetración en su mirada que muchos tenían que bajar los ojos ante él y su voz les llegaba profundamente y muchos comentaban. El padre Claret posee un don especial. No sé si es su amabilidad, la forma que tiene de decir las cosas, pero se roba las voluntades. Conozco personas que no son precisamente amigas de él y no pueden por menos que elogiar su forma de predicar. Es un auténtico misionero. ¿Y qué resistencia? Puede estar hablando horas sin mostrar el menor cansancio. Dicen que ha tomado como modelo nada menos que a Juan de Ávila. Sobre sus sermones que eran tan comentados, el propio Antonio María Claret había dicho en más de una ocasión, Sé que un público académico podrá ponerme reparos, pero yo sigo las máximas de San Agustín. No me importa que me critiquen los gramáticos con tal que me entiendan los rudos. De él escribían frecuentemente muchas personas dedicadas a ello. En cierta ocasión, uno de sus oyentes, que más tarde fue obispo, Monseñor Aguilar, escribió en diciembre de 1843. Vengo de Rodá, donde acabo de oír al Padre Claret. Empezó el sermón con voz clara, entera y vibrante, que oía perfectamente tanto los que estaban dentro como los que estaban fuera del templo. Ni un murmullo o movimiento en el auditorio, ni un golpe de tos en el predicador. Interrumpieron por un momento aquel torrente de palabras y doctrina. Al salir, decía la gente, ¿cómo puede hablar tanto tiempo sin descansar? ¿De dónde habrá sacado tanta doctrina? Es un santo, decían algunos. Y contaban sucesos milagrosos acaecidos en sus misiones. Comenzaban a ocurrir hechos que la gente tomaba como verdaderos milagros. Y en efecto lo eran. Los prodigios se sucedían sin interrupción. Algún oyente quedaba como petrificado en su asiento por haberse atrevido a faltar el respeto al padre Claret. No puedo moverme. Te pasa por andar criticando al pobre del padre Claret, que es tan noble. Todas ustedes están fanatizadas. No puedo moverme. Vamos a llamar al padre Claret. Te disculpas con él por haberlo ofendido y ya. Te puedes ir cuando gustes. Ese hombre es un brujo. ¿Lo ves? Sigues blasfemando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que no se puede mover de su asiento padre. Él lo ofendió. ¿A mí? Pues no me siento ofendido. Quizás tenga razón en algo que ha dicho. Yo no soy un ser perfecto, aunque trato de cerro. Padre, usted sí lo es. Y perdone si a veces no lo comprendemos. Y sobre todo Dios. Hijo mío, anda con Dios. ¿Ves? Así puedes hacerlo. Te mueves libremente. Cuando quieras, ven a visitarme a la casa de Dios.